Y aquí hay dos. Escondite el lomo de hierro. Vale, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elder Scrolls Skyrim. Yo soy Magister Magus. Me siguen quedando dos piedras perdidas. No entiendo cómo, no entiendo por qué, pero me siguen quedando dos piedras que no he conseguido todavía. Vamos a aprovechar para limpiar un poco el mapa. No, no. No, no. No me parece que me estén atacando ahora mismo. Suerte de caballito. He cometido un horrible error. Hay mis ojos. Estoy haciéndome daño de tanto ver lo que está pasando. Vale, pues ahora hay que dar la vuelta completa por aquí. Ahí, ahí, ahí. Uy, que cerca estoy. Caí. Ah no, había un camino más. Armadura de placas. Botas y banderas calédricos. Me voy a llevar las botas. Me voy a llevar las botas. Tengo, tengo armas, tengo armas aquí. ¿Ya? ¿Eso es lo que hace bien? ¿En qué? ¿Estás agafado? ¿Estás agafado? ¿Estás agafado? Es que está agafado. ¡Ahora! ¡No! ¡No! Voy a llevarme la bolsa de monedas Bendigo, me lo llevo Y quieran que encuentre esta carta que escuche mi historia Me llamo Kragrash Llevo 6 años dejando en este territorio Vamos a leerla Llevo 6 años cazando en este territorio Una vez a la semana viajo a Soledad para vender la carne y las pieles En uno de los trayectos encontró un viajero junto al camino Desplomado contra un tronco Tenía la piel tan blanca como una sombra Su rostro hundido y las marcas de mordeduras en el cuello Y los brazos dejaban claro que aquello era obra de vampiros Le llevaba a Soledad para reunir a la guardia de la ciudad Cuando llegué actuaron con una indiferencia tan fría como el cuerpo que le tendí frente a ellos Dijeron que ya habían visto esto antes Se ofrecieron enterrarle pero aún así acababa su interés en el asunto Fue entonces cuando decidí que de noche cazaría presas más peligrosas En los meses que ha transcurrido desde entonces acabé con más de una docena de esos miserables concolmillos De hecho llegué a ser bastante eficiente Hasta que una noche encontré un vampiro que me rodeaba por los bosques Se detuvo a descansar y parecía no poder recuperar el aliento Si era por cedo agotamiento no podía estar seguro Bueno, así tales monstruos no merecen compasión De modo que me escondí entre la maleza que había cerca Tensé la ballesta y apunté Para conseguir el tiro mortal De repente los de esos diablos me atacaron desde ambos lados Arañándome y mordiéndome Me había entendido una trampa Conseguí escapar pero estaba herido de gravedad Lo que era peor sabía que me Sabía por la quemazón Que sentía las venas que ahora parecía la enfermedad Que pronto me consumiría y me convertiría en uno de ellos Tío, reza en un templo Así que ahora, en el que debería ser mi último día Escribo esta carta y luego me dirigiría a la atalaya favorita Al sur de la embajada de Zalbor Para contemplar el amanecer Me llevaría una de mis trampas para dos Con las que me atrapé la pierna Me atraparé la pierna Porque ya no confío en poder evitar convertirme Y huir después Espero que el sol acabe conmigo Me siento afortunado de poder ver un último amanecer Ahora te paso la antorcha, querido lector Busca entre mis arrestos Me hubieras encontrado una llave Abre mi sótano Llévate las armas que guardaba allí Úsalos para mantener a salvo a los vejeros De la amenaza de los vampiros Tal y como hice yo Bueno Esta es esta, ¿no? El pasador nocturno Me voy a llevar entonces Esta de aquí Y tenemos que buscar Ah, mira Aquí está Un sótano Qué bien Misión completada Pues ha sido sencillito Martillo de guerra de acero Espada de planta Un mandoble de planta Espada de hierro de abrasamiento Un montón de cositas Ballesta élfica Ballesta de ébano Esto me gusta, ¿eh? Pirotes enanos Pirotes de acero Las voy a Hacha de combate Orca del miedo Me llevo el hacha también A lo mejor la puedo desencantar Lo dudo, pero creo que puedo desencantarla Harapos sangrientos Trampas para osos Pociones La flecha negra Uno, dos Sangre inmortal Danza en el fuego Me voy a llevar danza en el fuego Y me voy a llevar las dos flechas Y la sal Venga, ¿por qué no la sal? El código de Malacar Y estoy consiguiendo un montón de libros Que probablemente no vaya a usar otra vez Caray Mienda es perdida Ah, no, en las sombras En carrera blanca He hablado con el administrador del YAR Y le he preguntado si tenía trabajo Le he dado una nota con los detalles de un encargo Tras leer la nota Parece ser que hay un posible complot Para asesinar al YAR El administrador dice Que quiere que vaya a ver al alquimista de la ciudad Para averiguar si alguien ha comprado algún BNM Si vamos a leer la nota Diario, diario Nota del administrador Te pido disculpas por el secretismo Pero no prefiero hablar de esto en presencia del YAR No vaya a ser que la información que he recibido no sea creíble Ya tiene bastantes preocupaciones La cosa es que la semana pasada Recibí un soplo de una fuente anónima Sobre un posible complot para asesinarlo Aunque nos tomamos en serio todas las amenazas Es difícil saber si esta fuente es de fiar Y con todo lo que ha sucedido últimamente No tengo tiempo de investigarlo yo Por eso me gustaría que te acercases al caldero de Arcadia Y le echases un vistazo al libro de cuentas Para ver si hay compras sospechosas Concretamente venenos Le pedí a Arcadia que te deje una copia en el mostrador Examínalo Averigua quién ha comprado botes estos últimos días Y confirma si tenía motivos legítimos para ello Mientras tanto Pediré a los cocineros que examinen todas las comidas Las botellas de agua y miel Y hasta la última miga de pan Para asegurarnos de que no hay nada envenenado Si no descubres nada sabré que la información Era falsa Y que el Jard está a salvo de momento Si no espero que alguien de tu reputación Sea capaz de ocuparse ¿Vale? Ahora Ya habréis visto como funcionaba y esto No tengo virotes De hecho Cogí virotes No No voy a comprar virotes Que bonita es la ballesta ¿Qué bonita es la ballesta? Es que bien decorada Maldita sea Vale Vamos a Aquí Al caldero de Arcadia Vamos a comprar un par de virotes De ballesta Que nos vienen bastante bien No sé si Comparten 5, 6, 7 Vamos a comprar ballestas Vamos a comprar virotes de ballesta Tengo buenos artículos No me van a hacer De ser la mejor Buscas protección O provocar Hoy estoy un poco Flechas No olvides echar un vistazo por la tienda Si necesitas algo Has conocido a mi padre Es el administrador Que los divinos te sonríen Ya, ya Voy a ponerme a ráfaga elemental aquí lista Para Por si acaso Esperamos un poquito más Y ahora El caldero de Arcadia está activado Te he hecho un buen vistazo Seguro que encuentras lo que andas buscando Si no, dímelo A lo mejor tengo más guardado Copia del libro de cuentas Y ahora puedo leerla Ya tengo un montón de lectura para Investiga el salón de los muertos Examine a los esclavos Los establos Perdón Lidia La guerrera Puesto de hierro Diferentes compras Pero hay un tío desconocido seguramente Si lo leemos aquí Comandante Cayo Poción de aguante Lidia Poción de fuerza Aila la cazadora Poción de disparo certero Lo que le gusta al arco Mánica Mantial puro Poción de curación extrema Guerrero nórdico Poción de curar enfermedad Mago imperial Poción de magia Rongar Poción de aguante Sacerdote de Arcai Venero virurento O sea El sacerdote de Arcai Es uno de los candidatos A ser el posible asesino Oncella guerrera Poción de herrero Montaraz Bretón Poción de resistencia al frío Farengar Poción de encantador Turdas Almacén de Vélezor Y el mozo de cuadras Dice que necesita Veneno duradero O sea que es O el mozo de cuadras O el Cuidador De Esta misión ya la he hecho O sea que No os preocupéis Sé quién es Sé dónde está Pero necesito Hacer esto primero ¿Qué tal todo? Tú y yo somos los únicos De por aquí Que no son completos idiotas He pasado tanto tiempo Entre los muertos ¡Vamos! Esqueletos Hay que tener cuidado con ellos Que se te aparecen y no No hay manera de librarse Skiver Puesto que nadie más Parece hacer nada al respecto He tomado medidas Para librarme de esta plaga de skivers Por favor no comas este queso Lleva un potente veneno Repito Este queso es solo para skivers Si quieres darle un mocado Te ruego que primero Te mires al espejo Y compruebes si eres un skiver Solo por si acaso Entonces Lidia no estaba en Sobergard Está por aquí He guardado porque quería hacer algo Que no debía hacer Pero quería hacer Ah, sí Quería hacer el tonto Tampoco es que fuese tan potente O sea, aquí hay que Venir por aquí Estoy entrenando un montón Estoy entrenando un montón la destrucción Con todos los hechizos que estoy lanzando Dentro de poco Puedo convertirla en legendaria Puedo convertirla en legendaria Darle a triángulo Al convertir una habilidad en legendaria Esta pasa a tener 15 Y se devuelven tus ventajas Eso para cuando No estéis utilizando Una concreta Si queréis seguir subiendo De nivel Y conseguir Todas las perks Nota el mozo de cuadras Investiga el campamento De las lunas silenciosas Elfo oscuro hizo bien En escogerme Aparte de las cicatrices Doy bastante el pego Como un mozo de cuadras Le diré a la dependiente Que un caballo salvaje me tiró Y fui a dar con La cara en unas zarzas Así despabilado soy Los demás bandidos Siempre están metiéndose con mi cara Pero me viene bien Para trabajos así Cuando vean lo bien Que paga el foscuro La banda entera Querrá pasar por la navaja Hablando de eso Se supone que tengo que reunirme Con mi benefactor Misterioso en los estados No en el campamento De las lunas silenciosas No sé por qué Pero dice que si me siguen Es mejor seguir pasando por Mi personaje Estar lejos de las puertas De la ciudad Bueno espero que no aparezca Por sorpresa Mientras espero La última vez casi mancho Los pantalones Como soy un tipo listo Me he comprado este libro Para poder encontrarlo El problema es que lo he abierto Y soy incapaz de averiguar Como funciona Pero eso es solo cuestión De tiempo para alguien como yo El campamento de las lunas silenciosas Hace tiempo que no pasamos por aquí Vamos a tener que utilizar la transformación en hombre lobo Porque quiero seguir subiendo las perks del hombre lobo O simplemente podría curarme de mi licantropía Venga Cagas Perdón Vamos a comerlo también Ya tengo otra ventaja Hombre lobo Vamos a comer Más razones Más razones De la villa Vais a ver como dentro de esto Si lo hago bien No creo que haya nadie más aquí Pero No he podido subir de nivel La habilidad del hombre lobo Flechada hédrica Oro Uy bastón de luz Me lo quedo Notas sobre la forja lunar Notas sobre la forja de armaduras ligeras Creo que las notas sobre la forja lunar ya las tengo Diario de la asesina Piso de arriba de cuenca de dragón No os preocupéis Luego lo leeré Invocación de azura Este no Ruiseñores verdad o ficción Creo que ya lo tengo Pero no voy a Arriesgarme Armas a dos manos Infligen más daño Que las de una mano Pero no bloquean muy bien Creo que bloquean más o menos igual Simplemente que Hay un mod Que te permite Utilizar Armas a dos manos En una mano cada una Los ataques son mucho más lentos Pero no tienes que preocuparte tanto por bloquear Y haces más daño Se supone que haces más daño Luego está utilizar Armas a una mano con las dos manos Que eso hace que los ataques sean más rápidos Que los ataques a una mano No Sean un poco más lentos Que los ataques a una mano Pero que sean más Ah si me iba a poner Primero la piel de ébano Después me pongo ilusión Amortiguar invisibilidad Y ahora me pongo la ráfaga elemental Ahí estás Y aquí tenemos al asesino Y este es el arco de las sombras El arma se desenvaina Más rápido Y produce invisibilidad Durante 30 segundos Ideal si quieres ser Un ladrón sigiloso O un Arquero sigiloso Un stealthy archer Y ahora hablamos con el administrador del JAN Mi padre dice que soy demasiado joven para entrenarme con la espada ¿Qué tal? Que los divinos te bendigan Que el suelo que pisas tiemble a tu paso He encontrado al asesino Excelente Nos has prestado un gran servicio Aquí está tu recompensa Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón ¿Espera qué? Eh No podrías llevarte ese fuego a otro sitio Ya sabes A ser posible Lejos de mí Vale Pero antes Me gustaría comprar una hacienda fuera de la ciudad Maravilloso Aquí está la llave de tu nuevo hogar Hacienda de la Tundra Hágame saber si hay algo más en lo que te pueda ayudar Uh Vamos a ver Porque esto es nuevo Esto no lo sabía yo que existía Vete a lanzar tus preciosos hechizos a otra parte Hacienda de la Tundra O sea que esto era simplemente un hogar No era parte de una misión ni nada Era simplemente que era Una casa Porque está bastante bien Vamos a ver qué hay Hay un montón de hogares que están añadiendo Antes solamente había cuantos Tres, cuatro, cinco Ahora tenemos una colección entera El caso es que si queréis centraros en el sigilo No solo Es un arma Que te ayuda a ser un arquero sigiloso Aún más efectivo Sino que además es muy bonita Si me hago la build de superviviente Me voy a coger este arco Rescate de Zarek Caida de la Gloria Me llevo estos dos Ocaso Pensión de polilla ancestral La cabaña en los bosques Frontera conquista Caber misteriosa Guía del explorador de Skyrim El libro de los Daedra Canción de la ponzoña Para mí Las guerras de Eterio Las cinco estrellas lejanas Aquí hay un montón de estos Canción de Pelinal Libro de los Daedra Ataques de Horker Palanca duerme Ah no, esto no es un libro Esto es una palanca La Reina Loga 2 El año rojo 2 Uh, libros nuevos A un servidor le gustan los libros nuevos Caja fuerte vacía Cubertería Tarta de frutos de enebro Me llevo el panal Llevo un poco de leche Pan de ajo Superficie para hornear Y esto que es Uh, para hacer alquimia Y una bodega Introducción a los encantamientos Gemas de almas varias La Reina Loba del 2, 4 y 7 Que me voy a llevar Por supuesto Capilla de Julianos Y esto es para la alquimia Supongo Juego en la cena Me lo llevo Esto es muy bonito Está muy bien Venenos varios ¿Qué hay aquí? Ah mira Esto es para colocar cosas Las camas de los niños Y demás Cantar este regreso La canción La canción de la ponzoña Libro 6 Libro 6 Ropas buenas Una mochila vacía La otra inicial del espectro Seda de alicebo ¿Cuántas cositas hay aquí? Niños del cielo Guía de carrera blanca para gentilhombres Ese no lo voy a tocar Prueba historia de Morrowind El libro rojo de las adivinanzas Ya teníamos el libro amarillo de los acertijos Ahora tenemos el libro rojo de las adivinanzas ¡Qué maravilla! Una librería La tercera puerta Ese no lo tengo Volumen 2 De la sensual Dolce y Argoniana Relato Argoniano Mis dos de Xeogora Frontera Conquista Y aquí se pueden guardar todas las armaduras y armas que yo quiera ¡Ay! ¡Qué maravilla! Mokur Nalki Mokurei Aquí están Mokurei ¡Ah! ¡No! ¡Es verdad! Guardé Mokurei Bueno, pero ahora tengo un sitio donde poder guardar todas las armas que quiera La semilla Y aquí podría colocar todas las garras de dragón Podría robar la garra dorada de Lucano Aurelio Vamos a dejar entonces este vídeo por aquí Ha sido bastante productivo Pero en la siguiente misión pues tendremos que hacer más cosas Tendremos que ir a hacer las leyendas perdidas Reparar el vial La pesca la voy a dejar Hablar de la causa El caso es que espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado recordad Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo